Señor, ten piedad de nosotros, oh Señor, ten piedad de nosotros, de nosotros ten piedad. Ten piedad de nosotros, oh Cristo, de nosotros ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros, de nosotros ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros, oh Señor, de nosotros ten piedad. De nosotros ten piedad, de nosotros ten piedad. Puesto que es domingo, y es día de alabanza al Señor, vamos a hablar del canto del gloria. Y a veces todos también nos acompañan con las palmas. Señor, ten piedad de nosotros, oh Señor, bendecimos tu amor. Señor, ten piedad de nosotros, oh Señor, ten piedad de nosotros, oh Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros, oh Señor, bendecimos tu amor. Señor, ten piedad de nosotros, oh Señor, ten piedad. Tú nos llamamos, tú nos llamamos, tú nos llamamos, oh. ¡Suscríbete al canal!